Los compañeros no hemos cobrado el programa intercosecha que había que cobrarlo este mes porque el gobierno nacional despidió a los trabajadores estatales que se encargaban de esa función. Entonces lo que en el marco del paro y la protesta es además de salarios dignos y de que no avance la ley de bases en el Congreso, es también un reclamo hacia el gobierno nacional para que devuelvan las inscripciones a Mendoza porque es la única provincia que aún no ha cobrado. ¿Cómo sería? Por ejemplo, ¿cuántos son los obreros que quedaron sin ayuda del gobierno nacional? ¿De cuánto era y por qué se cobraba? Este subsidio lo cobran los trabajadores temporarios que han estado registrados en blanco con un mínimo de tres meses en la temporada que va de marzo 2023 a marzo 2024. Por ejemplo, si estaban trabajando, por decirte, en el Ajo o en la Vid y después son los meses que no se trabajan. Claro, los meses que no se trabajan cobraban un subsidio que el año pasado fue de 64.000 pesos y este año exigimos que sea igual a un salario mínimo vital y móvil. Es Mendoza la única provincia que no lo tiene porque despidieron a los trabajadores estatales que cumplían esa función de cargar los datos y enviarlos al ministerio. Lo que le estamos exigiendo también es al intendente y al gobernador que se hagan cargo, que hagan los operativos de inscripción y que envíen los datos de los compañeros porque esto amerita después que haya un cruce de datos con el ANSES para saber si realmente trabajaron en blanco o no. Estamos hablando de cerca de casi 10.000 trabajadores que están en condiciones de inscribirse para este programa.